es que hoy, hoy no se puede, más temprano pero aquí andamos, gracias por estar al pendiente, gracias por estar aquí y ayudarnos a compartir gracias por vernos, Almara Muñoz, que siempre nos antoja sus tacos de la Fome 1, saludos a los tacos de la escondida de la Fome 1, si se pudo, dice Almara Muñoz ganó rayados y ganó canelo, dice Ángel Joan Ruiz ¿Cómo ganó el canelo? ¿Ganó por decisión? ¿Ganó por knockout? La verdad que no no sé qué onda, no supe, no estoy enterado, arriba de mis rayados, dice el club más grande de Nuevo León y de México también encima de la América, ingles mira Edgar Malacara, de palo y para adentro, que van a estar, espero que estén el lunes, un pipazo el pasado estuvo muy bueno, dice un abrazo mi estimado Pandi, una victoria más a descansar y recuperar lesionados y estar al 100 en la liguilla, buen tema ese, buen tema ese, ganó papá rayados, ganó papá y rayados, dice Ángel Joan, otra vez ya lo habíamos comentado, hazganme la cara, Gallardo en gran nivel sí, 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 súper nivel, súper temporada ¿Cuántos goles lleva ya? ¿Cuatro, cinco? Lleva cinco, ¿no? Lleva cinco goles ya Gallardo, mi Gallardo di oro, reventado en la capital mexicana, reventado en Nuevo León reventado en redes sociales, pero míralo calladito, calladito, iba cumpliendo mi Gallardo di oro ¿Qué más quieren de Rayardo? ¿El centric, el mismo remate o qué? Rayardo anda on fire, muy bien, por Rayardito ya compartí, dice Ángel Joan, muchas gracias ¿Qué más anda por aquí? Ramón Garza dice, hola Pandi, primer tiempo con muchos pases erróneos, una tajada clave de Andrada y ya en el segundo tiempo, con la entrada de Ponchito y Moreno ya se vio un cambio de más atacar saludos, fueron dos, de Andrada fueron dos que así como yo lo he señalado que no me da confianza sacó dos, pero una de ellas fue un mal despeje que él mismo realizó entonces sacó ahí las papas del fuego y el segundo el segundo mano a mano, muy bueno bien atajada esa jugada excelente por el Andrada, Esteban Andrada Tigres equipo chico, la pelea del Canelo dice Ángel Joan Jonas Paradise compadre, ahora sí muerto el rey, que viva el rey Monterrey, es correcto oye que buena esa muerto el rey, entre comillas el Ratles de Guadalajara ganó por decisión el Canelo uuuh, que le dio piense que le iba a no quedar hombre, era justo el cambio, dice el Mara Muñoz dio un giro de 180 grados este juego dice Lalito Rincón dice Pandi, ¿no te parece que Busse se está equivocando en poner a Pizarro de titular? Ponchito solo Ponchito saca mejor nivel quiero pensar que sí, pues sí pero también hay que dosificarlo, ¿no? hay que dosificarlo, hay que dejar que que descanse porque todos andan ahí con una carga muy pesada oye el Monterrey, hay que decirlo señores, vamos a decir hoy es una noche de muchas pandiverdades de cosas como son antes el tecito verde, gracias al patrocinador oficial en mi té verde, pan y moncada con esta andas al 100 todo el día es 100% natural té verde, pan y moncada no te da sueño no engordas anda saludable traes mucha energía y sin estar alterado nada más lo que es pero bueno este gracias a pan y moncada por el té verde de pan y moncada uy qué sabroso sabe calientito bien hervidito déjenme déjenme ir por más porque este té está bien sabroso yo ya lo tomo ya no tomo cerveza así que me despacho como dos litros de té verde y próximamente va a regresar el agüita de Jamaica se me dice que va a ser el refuerzo para para la liguilla de la buena suerte bueno muchas pandiverdades pandiverdad número uno temporadón del Monterrey temporadón temporadón mira ahí te va empieza jornada uno bueno una semana antes de que empiece la jornada el torneo juego de preparación contra América de Cali selecciona Andrada tres juegos cuatro más o menos entonces empiezas con portero suplente está bien no hay bronca tenemos el Mochis el Mochis empieza medio mal dos partidos después repone el nivel jornada siete se recupera Andrada pero antes de la jornada siete jornada tres o cuatro más o menos tres selecciona el búfalo puede ser oye tienes Andrada luego selecciona el búfalo y dices bueno pero al día que selecciona el búfalo jornada tres o cuatro más o menos se aliviana y se integra este verterame es bueno uno por otro y luego selecciona Erick Aguirre y luego selecciona Funes Moury y luego regresa el búfalo y luego se lesiona quien más se lesionó pues regresa Andrada y luego selecciona otra vez a Erick Aguirre y luego ahora se le está lesionado Romo y total puras lesiones puras lesiones en todo el torneo una tras otra una tras otra una tras otra saludos a toda la gente que nos ve ahí de la FMS yo sé que nos ven mendigos mándenme un saludo este y el Monterrey por ejemplo el partido contra Juárez no jugó Funes Moury no jugó Maxi no jugó Vegas y no jugó Medina creo entonces tú quítale a la América a Henry Martin quítale a Fidalgo y quítale a Memo Ochoa y quítale a pues a un central no sé qué central les traigan hoy y quítalos y que te hagan el temporadón que estás en el Monterrey quiero verlo quiero verlo o sea eso es lo que hay que mencionar en este video en vivo que la temporada del Monterrey obviamente falta un partido pero es muy exitosa la temporada del Monterrey exageradamente exitosa exageradamente llena de puras cosas positivas a pesar de tanta lesión a pesar de tanto imponderable a pesar de tantas cosas que no puedes controlar ah el caso de César Montes César Montes se momentó siete fechas o cuántas diez sin jugar y luego todavía se ponen sus moños ahorita vamos a hablar de eso pero César Montes también una baja muy importante para la pandilla entonces tenemos cuántos puntos ya los perdí la cuenta treinta y cuatro producción treinta y cuatro puntos gracias por confirmar a la productora este treinta y cuatro puntos con cuarenta y ocho mil lesionados o sea eso no te lo dicen en la presa ah bueno porque para que pierda el Monterrey es muy bueno remarcame cada rato pero ojo dos derrotas dos derrotas y la primera fue jornada uno y bien robadote ese partido de Santos Laguna saludos a Ricardo Salas que siempre se agancha compadrito saludos este temporadón del Monterrey super temporadón entonces dices quien para el Monterrey por eso el título de este video en vivo el imparable Monterrey está imparable no recuerdo que partido fue que se repuso también al VAR y ganamos con todo el VAR y eso me gustó mucho porque nos acuchilló pero Monterrey ganó contra quien fue si me lo pueden recordar aquí la gente que me hace el favor de estarnos viendo este si mucha gente digo si también mucha gente que me está viendo pero así las cosas con la pandilla entonces ya es un torneo exitoso espero que todos y cada uno de ustedes hayan disfrutado este camino estos 16 juegos porque no sabemos que nos depara la liguilla no sabemos que nos depara los cuartos de final recuerden que con el Vasco Aguirre calificamos directo y nos eliminó el Santos Laguna y aquí en casa entonces no sabemos que depara el futuro las probabilidades y las posibilidades de que la gente diagnostique o pronostique una final Monterrey-América a mí se me hace muy aventurado si es cierto que los dos andan muy bien si es cierto que los dos están gane-gane pero todo puede pasar todo puede pasar entonces yo creo que es la final que todos no sé si llamarle que sueñen pero que ven muy probable no sé si por ahí el Pachuca puede hacer la maldad no sé si por ahí los vecinos que meten chorro de goles se pueden colar a la final sobre todo con el jugador que tiene un plan que viene allá de Francia no, que guasadera anoche cuando perdieron pero ese es otro tema este quien más puede eliminar a Monterrey en América el Toluca Toluca no pudo noche con el Mazatlán una lástima en serio una lágrima y muy mal por Mazatlán que pudo haber goleado al Toluca lo pudo haber goleado ah, otra cosa otro punto dice la gente la liga mexicana es muy buena porque cualquiera le gana a cualquiera es muy competitiva no no lo veas de esa manera velo hay que verlo del otro ángulo la liga es muy corrupta la liga es muy corrupta como pronosticas tú por ejemplo el caso de Chivas pierde, 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 pierde pum le gana a Monterrey ¿qué onda? ¿cómo que le ganó el Monterrey? el Puebla empate, empate, empate 10 empates ¿dónde rayos hay 10 empates? 10 empates y pum le ganan a los gatos qué bueno que lo celebro pero le ganaron a los gatos ¿no lo pronosticabas? no lo pronosticabas ¿cuántos partidos rompequinielas han pasado fecha tras fecha? ¿cuál otro era así como que muy sano? no, no puede ser no recuerdo pero han existido varios partidos que rompen la quiniela entonces hay mucha corrupción por las casas de apuestas estamos de acuerdo a ver vamos a ver ¿quién anda por acá? ahí te se va a meter Johan vamos a darle lectura a algunos de sus comentarios porque no quiero hacer el análisis del partido yo solo porque se supone que vienen todos ya dice ¿quién anda por acá? un chorro de comentarios me han bombardeado de lo cual le agradezco bastante este ya lo leí este también este también se pierde Pizarro el partido por acumulación de tarjetas contra el ¿contra quién es? Trapachuca va a estar bueno va a estar bravo ese juego primero de octubre ¿no? excelente por la última jornada esperemos que ya haya equipo completo dice Lalito Rincón pues no ya va a estar ausente del Pizarro la brujita oye la brujita yo que tanto lo apoyo yo que tanto lo impulso en redes sociales y no me da una no me da una buena jugada no me da un buen gol no me da una buena asistencia me frena mucho el ataque ya me lo bajaron del avión de Qatar ¿qué hacemos con Pizarrito? y luego ya se nos va ya se nos va terminando el torneo total Pizarrito hombre pero eso sí ese jugador tiene estrella para ganar estrellas entonces por ahí se nos va como campeón estaría muy bueno Monterrey solo dos derrotas y diez triunfos diez triunfos de la pandilla su mecha diez triunfos entonces me estás diciendo a ver a ver son treinta y cuatro puntos ¿no? estamos aquí dice dos derrotas y diez triunfos son ahí son treinta puntos y los otros son cuatro empates quiero suponer ¿sí? son cuatro sí dieciséis ahí están pasa la receta de ese jugo que lleva lleva no es jugo es un té pura hierba con barrito pura hierba natural de pandilla y moncada marca patentada al rato sale el mercado disponible en todos los los las tiendas de autoservicio viene Pachuca la última jornada gracias Ángel Joan dice Ramón Garza Aguirre que refuerzo y también Germán Berterame mucho sacrificio que hacen fíjense ayer antier estaba yo con la gente en el grupo de fútbol fino en Whatsapp y les dije a ver a ver a ver mucho yupi yupi con Aguirre mucho yupi yupi con Berterame el Búfalo hizo diez goles con el Necaxa la temporada pasada y Berterame hizo nueve y ahora yo no con el Monterrey porque me bajaron la cuota y les pregunto no Pandy que es la primera temporada que dale chance oye es mejor plantel en Monterrey en Necaxa es mejor plantel la pandilla que el San Luis no pero que hay que adaptarse adaptarse a qué y te estoy comentando que hay mucha calidad enrayados en comparación a los otros dos equipos y ahí estuvieron tratándome como que no convencerme y llegamos a un punto muy importante y ya se los comenté al inicio de este video en vivo el punto importante es que el Búfalo perdió algunos partidos por lesión y que Berterame se integró a la pandilla hasta la jornada tres o cuatro más o menos entonces por ese motivo la pandilla del Cerro de la Silla no contó con esos goleadores en la misma cuota que la temporada pasada entonces para hacer la primera temporada para mí cayeron con manillo el dedo hicieron mucho click con la afición eso me agradó los dos de hecho Joao también no más que Joao se nos lesionó y este y bien bien por el Monterrey bien por los refuerzos lo dije el video en vivo pasado un aplauso para la directiva que le dio la salida del equipo al Vasco Aguirre que trajo a Bucetich y que se lo pudo reforzar porque si no es por ellos si no es por FEMSA este equipo estuviera Mazatlaneando bien a gusto entonces muy bien la pandilla en ese sentido vamos a leer más comentarios dice Edgar Malacara dice temporada y sin haber tenido plantilla completa ni un solo partido eso es muy importante tú Malacara muy importante ni un partido repitió el once y el América el América repitió como unos cuatro o cinco juegos el once sobre todo cuando empezó su buena racha después de andar perdiendo el tiempo ya en la gira de amistosos este agarró un once dos o tres juegos y acá no y miren ahí anda el Rey Midas con el rompecabezas bien armado y gane 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 diez triunfos yo se los dije chequen mis videos chequen mis videos chequen mis videos a mí me llamaron loco a mí me llamaron alucinado a mí me llamaron exagerado yo se los dije hay varios videos no solamente hay uno se los voy a buscar recuerdo bien pero se los voy a buscar donde yo siempre repetí esto que les voy a comentar Monterrey tiene para ganarle a diez equipos de la liga mexicana diez equipos es más ya me acuerdo en qué video está con una camisa naranja y la gente no me creía así cómo vas a ganar diez diez partidos y les dije del local o de visitante del local o de visitante la gente no me creyó y mira ahí está la temporada con Víctor Manuel Buse qué buena temporada qué buena temporada dice Lalito Rincón parece que a fuerza quieren que la América parece que a fuerza quieren a la América en la final solo veo a Santos y Rayados que le den palea en una posible final el Santos todavía juega en la primera división es pregunta buena onda les tengo bien perdido el paso no sé cómo anden pero a mí no me da bien el Santos y no es que sea soberbio pero veo de rival más veo con más cuidado un rival como Tuzos o más peligroso que a Santos Laguna Romo está lesionado con Ben Tangel Joan es correcto César ya la ya están jugando a un estilo que ya están jugando a un estilo este quien este este quien esté perdón es que de repente los acentos hacen que pronunces las palabras de diferente manera medio equipo entre montes lesionados o seleccionados toda la temporada seleccionados no tanto pero como quiera si hubo si hubo temporada parchada por llamarla de alguna manera en cuanto a jugadores no hubo plantel completo mucho tiempo que más fue contra Cruz Azul y no le marcaron un penal a favor del Monterrey gracias a Ángel Joan yo sabía que alguien tenía el dato gracias por apoyarme con ese dice Ángel Monterrey no bajó los primeros lugares y con tantas bajas eso es muy cierto también Monterrey no bajó del cuarto lugar por ahí no recuerdo si una vez nos bajaron al quinto cuando desaprovechó una oportunidad creo que fue contra Toluca pero la combinación nos volvió a subir la combinación de resultados que se dio esta jornada y de ahí ya no bajamos con el bar fueron varios pandi contra Juárez una manota contra Toluca un gol mal invalidado Funismori es correcto otra mano clara contra Pumas si no fueron varias saludos a mi compadrito Alex Cavazos saludos desde Chihuahua Chihuahua como no saludos hasta allá norte del país Juárez le ganó a Pachuca achis 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 como está eso en esta jornada a la chicharra le ganó o sea no puede ser como le va a ganar Juárez el Pachuca en que momento te digo diga corrupta Matías Fernández al minuto tres Alan Medina al cuarenta y tres y Ilian Gerardo Hernández por parte del Pachuca oigan se han dado cuenta de algo se han dado cuenta de algo cuántos goles han caído los primeros minutos de los partidos a los datos le metieron uno a la América le metieron otro en corto hoy a la América metió uno muy rápido también este que estoy viendo de Juárez al minuto tres y de manera curiosa los que anotan rápido son los que en el papel o en los momios no son favoritos por ejemplo en este caso de Juárez al minuto tres y anoche Puebla que no era favorito ante los jabatos pues este metió un gol rápido dice Ángel Joan Berta y Aguirre que bueno que llegaron y va a regresar Funes Mori contra Pachuca eso es correcto también si compadre por eso Rayados quedó en el segundo lugar porque Pachuca perdió contra Juárez excelente no pues que bueno que bueno que perdieron pero que raro también no muy raro ese resultado hay que chequear ahí este hay que chequearle todo no los los depósitos las cuentas bancarias a todo mundo los involucrados hoy anoche lo del toluque no infame pero bueno señores déjenme hacer una última escala si no ya le damos de lleno con los análisis del primer y el segundo tiempo bueno porque realmente del primer tiempo si tenemos que hablar de algo es que el Monterrey no hizo nada otra vez no hizo nada el Monterrey este iba a decir Mazatlán me recuerdo ese partido el equipo de de Atlas tuvo dos jugadas de gol las dos manos a mano y las dos Andrada muy bien pero la primera la generó Andrada en un mal despeje no sé que tiene Andrada y no lo estoy reventando simplemente lo estoy señalando porque así lo he visto yo si ustedes creen que yo lo estoy viendo mal avísenme pero Andrada no sabe hacer espejos largos o sea directo el compañero no sobre todo cuando lo tira directo al centro del campo no los encuentra o muy largos o muy cortos pero el compañero no recepciona no se la pone a modo y por ahí la bajó el equipo del Atlas hizo dos tres triangulaciones llegó y se plantó a las barbas de Andrada y Andrada la sacó lavó su error pero ese gol ese error pudo haber costado un gol entonces eso es lo que hay que mencionar eh primer tiempo nada nada mala ofensiva ningún tiro este de peligro de la pandilla por ahí en la narración comentaba no Monterrey puede jugar cuando es Andrada eh se puede ir a la banca descansar un rato pero no o sea las jugadas de peligro fueron del Atlas y eso es lo que me preocupa a mí quiero suponer que es una indicación eh con toda la intención de que vamos a relajarnos eh mínimo esfuerzo no hay que tensionarse hay que leer al rival hay que darle la posesión hay que repegarnos bien y este y ya no pero siento que que Monterrey regala demasiado tiempo a sus rivales quiero suponer que para la liguilla va a ser otro tenor otra estrategia otro cantar porque no es favorable eso y prácticamente el segundo tiempo ya se ve un mejor cambio ya entra Polchito eh por ahí pues obviamente la ausencia de Romo se notó un poco porque Romo como que estaba asociándose muy bien haciendo esa conexión entre medios y delanteros Gallardo dando un gran partido Gallardo dando un gran juego subiendo bajando y por ahí lo que tanto le pido al Monterrey también lo tengo que eh reconocer el día de hoy es que la táctica fija funcionó abrieron al Atlas este Vegas cabezazo tiro de esquina véngase mi rey lo que tanto le pido a la pandilla táctica fija táctica fija ahí está ahí está muy bien por Vegas porque Vegas todavía hay una una presión de cierto sector de la afición porque pues andaba en bajo ronquimiento pero quieras o no los goles de los defensas como que callan bocas más que la de los delanteros entonces bien por Vegas uno por cero dices adentro que están cenando después el América el América el Monterrey sigue atacando los traigo acá esos datos este el Monterrey sigue atacando una jugada por la banda derecha derechita centro remate de cabeza muy bueno muy fino muy exacto y preciso de Rayardo mi Rayardo de oro cuántos goles lleva Rayardo cinco o cuatro vamos a ver vamos a preguntarle a la página en la Liga MX cuántos goles lleva Rayardo Jesús Rayardo Rayardo de oro oye que ya aseguró su boleto a Qatar aunque la prensa de la capital de México y un gran sector de la afición de allá de la ciudad de México les arda ni modo a seguir ardiendo a seguir ardiendo ya tenemos agua entonces podemos mandarle esa agua para que apaguen su ardor tiene cuatro goles Gallardo de oro 733 minutos tres tarjetas amarillas 14 juegos jugados muy bien por Gallardo asistencias no tiene asistencias o no la pusieron aquí a ver a ver a ver a ver no no viene aquí la estadística de las asistencias en caso de que tenga pero muy bien Gallardo cuatro goles oye a ver dónde está bueno no bueno está bien pero es así de manera la idea cuántos lleva Maxi Mesa cuántos lleva el 16 millones de dólares hay algunos ocho no digo Gallardo lleva cuatro cuántos lleva el buen Maxi el emperador la pirueta cómo le llaman compadre vamos a ver déjame que se cargue la página leída que la chica órale lenta esta página de la Liga de MX como siempre ahí cuando quiero ahí viene mira viene Johan Johan bienvenido a Fútbol Fino lo más fino del fútbol hola hola ¿qué tal? muy buenas noches espero que me ande viendo como una fallita y no no me sentía en transmisión pues bueno hoy rayados gana asegura el partido en cinco minutos cinco a diez minutos a partir de que se hicieron los cambios me gustaría preguntarles a ustedes qué les ha parecido porque algo que sí hay que tener en cuenta es que bueno rayados no te voy a decir que tiene una baja de juego o sea por supuesto ganando y ganando con tantos puntos no hablas de una baja de juego pero sí hablas que hay equipos que han ido apretando el pelotón y ya no te sientes tan solo como como al inicio veo jugadores que que bueno que hoy como Max y Mesa no no vi no vi o me perdí no vi gran cosa y hubo otros jugadores como Gallardo los está mencionando que que están levantando la mano y que que se ven se ven las ganas yo creo que hay muchas más cosas positivas que que resaltar y y y se pone bueno esto se pone se pone muy interesante este cierre de torneo donde creo que reyes ya nadie lo baja de segundo lugar y eso pues habla habla bien falta ver si podemos ganar el primero eh vamos vamos contra Pachuca Pachuca es otro equipo que también prácticamente pues está en la fiesta digo que no sé que están doce pues prácticamente yo creo que también también está calificado en el alajuelense y y creo que por ahí también se metió Raya dos y los alacranes de Durango entonces pues se va a poner interesante el torneo ver ver cómo cómo cierra cómo va a ser este este pedido en actividad eh porque Raya dos no juega esta semana juega contra Pachuca y luego ver otra semana que no juega entonces es muy buen tiempo tanto como para recuperar lesionados y demás pero tenés un tiempo en el cual puedes perder ritmo ¿qué opinas Pachuca? sí es correcto es correcto es correcto sí lo platicábamos al inicio del video tú Johan de que la pandilla hizo milagros con equipo parchado diez triunfos independientemente de local o de visitante pero fueron diez triunfos y más de visitante creo este temporadón de la pandilla lo que siempre le decimos Johan disfruten el camino disfruten el camino espero que lo hayan disfrutado porque no sabemos que nos depara la liguilla no sabemos si nos despachan a la primera no sabemos qué va a pasar pero se los comenté en el grupo ahorita qué rica y qué sabrosa temporada en la pandilla a pesar de tanto de su modo a pesar de que hoy no estuvo Funes Mori hoy no estuvo Romo el equipo no se vio mal en los 90 minutos después de después de del equipo del tour como Jamer es que no me divertía tanto y también tiene que ver porque yo sí veo veo jugadores comprometidos veo jugadores pues que tienen ganas incluso los que los que pudiéramos decir o no ver tan arriba digo le han echado ganas en sus momentos digo ahí está Pizarro hoy siento que da un partido pues mejor que otros sí sin decirte wow digo también en transmisión lo traían acá en un pedestal y lo traían como el MVP que tampoco siento que era para tanto pero pero pues la verdad es que da un buen juego o sea digo hay que ver cómo cómo termina ese jugador mentalmente hablando con eso de que no va a ir al mundial no lo de Poncho también lo de Poncho fue una salvajada eso de Poncho de por lo menos ok de que a lo mejor lo cortas al último pero llévatelo el proceso por lo menos en la lista preliminar oye llevas al Nene Beltrán que ha ganado Nene Beltrán con las chivas por favor que ha ganado ni siquiera el respeto de todo México como dicen aquellos ni siquiera eso ha ganado hoy perdieron el clásico y qué hizo Nene Beltrán quién es el Nene Beltrán pues para que veas no yo no lo conozco no sé quién y así muchos mexicanos ¿qué dices tú? ¿por qué se los llevan? ¿por qué los convocan? no va Diego Lain bajaron al lapicito no puedo creer eso fue una tontería bajaron al lapicito ¿sabes por qué bajan al lapicito? Cota Cota ¿sabes por qué bajan a Acevedo? porque le quita todo el le quita el reflector a Ochoa claro y Ochoa es yo creo que el jugador franquicia más grande que tiene la selección lamentablemente y de una vez yo les digo acá voz de profeta que no quisiera pero qué puede pasar nos van a eliminar por Ochoa sí, claro sin duda de eso no hay duda es que es que acababa de meter un gol un gol nos subimos a fútbol fino de que los porteros que habían anotado gol menos Ochoa no, 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 no no entiendo cómo bajas a o cómo bajas de la selección a a al lapicito o sea, no no tiene no tiene madre eso no 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 sí oye Gallardo mi rayardo de oro Johan mi rayardo de oro qué bueno es la nueva esa ¿eh? es la nueva esa ¿cuál? ¿esa que trae? ajá ¿qué sabe dirá? es Nike ay, hoy 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 tocó de verde no, esto es una Nike ¿cómo va a ser nueva? es de portero ¿sabes la de portero? la que usó Jonah es de portero pero esta fíjate que la sacaron a la venta sin el parche de bimbo ahí en la tienda del club y la compré oye es que son geniales los imagínate que sacaron las playeras de local sin patrocinios yo compraría eso chulada chulada o por lo menos con un patrocinio como las del mundial de clubes con uno y ya ajá pero bueno oye sí nada más uno al frente y ya lo demás si quieres pongo los lados exacto volviendo al tema Gallardo en plan grande esta temporada callando bocas Johan criticado en México criticado en Nuevo León criticado en redes sociales y mira calladito calladito ¿quién me lo mueve? ¿quién me lo mueve a mi gallardo de oro de la selección y del Monterrey? nadie y pues justo oye Johan ¿no has notado tú desde el 2019 de la fecha que todo lo que huele a Monterrey es malo? por ejemplo revientan a Gallardo revientan a Funes Mori revientan a Romo revientan a a Pizarro no convocan a Ponchito eh a siento que no le dan el o que no lo ocupan como debería ser a a Montes revientan a Moreno todo lo que huele a Monterrey lo revientan en redes sociales y en medios de comunicación como que ya es una una tendencia de de gente y de afición ¿no? pero es que digo es que esto ya lo hemos sabido de tiempo para acá ¿no? o sea y sabemos cómo o sea que sí existe una tendencia y y también pareciera que fuese una tendencia federativa ¿a qué me refiero a la tendencia federativa? a que pareciera como si le dijeran a Fox Sports oye yo sé que tú los transmites pero pues habla mal de ellos digo que somos el incómodo con feria somos somos el incómodo con dinero es todo lo que tenemos lo que pasa de que de que pues si nos hemos hecho un rival o sea un equipo incómodo y y yo siento que eso puede ir como por asuntos directivos ¿no? pero bien bañado Johan bien bañado porque medios de comunicación analistas narradores no sé gente que está ahí en los medios ¿cómo le atizan a Monterrey? ¿cómo le atizan a sus jugadores? oye ya párenle ¿no? párenle o sea a Monterrey ok tírele lo que quieras pero tírele igual a los jugadores de Chivas tírele igual a los jugadores de Pumas ya nadie habla de Dani Alves ya nadie habla de Nene Beltrán oye nadie de Nene Beltrán insisto ¿sabes quién es? no sé si pide por ahí un video que se hizo viral donde Nene Beltrán fue relegado por Bucetich cuando estaba en Chivas y después este canijito ganó Chivas su pase a a la liguilla porque entró en un repechaje no estoy en un gran nivel hace un año y medio Bucetich me dijo que yo no valía que eso y mírenme aquí estoy Chapulín no has ganado nada acabas de pasar cuartos de final y moles cuartos de final para afuera entonces se agrandan demasiado se marean en un ladrillo y nadie los nadie los nadie los critica por ejemplo caso Cruz Azul yo no lo que los critiquen y ahí están y por ejemplo critícale a los jugadores del Monterrey pero en qué posición está el Monterrey qué torneo te está dando el Monterrey dónde está si estuviera en el sótano bienvenida a las críticas pero estás criticando al sublíder del torneo uno de los equipos que mejor juega en la Liga MX el equipo que más campeonatos han ganado en los últimos cinco años no encuentro no encuentro cuando iba de líder tampoco estaban hablando tanto de él o sea afortunadamente les llegó el América y ahora sí ya tienen al candidato meteórico el título que hay que decir una cosa o sea bueno ahora que el honor merece o sea América o en este momento es quien está jugando mejor la Liga sí pero ahorita le acaban de ayudar con Chivas aquel gol que se le metió o sea es un descaro oye anoche ayudaron a los vecinos y solamente el VAR funciona a favor fíjate yo no lo había visto de esta manera pero hoy lo concluyo el VAR funciona para unos equipos solamente en contra y funciona para unos equipos solamente a favor lo que ayer le hicieron al Puebla fue una marranada fue un descaro y no hay nada que justifique la anulación del gol lo que hoy le hicieron a Chivas y dijeron oye otra vez el gol de la América con Santos cayó un minuto después de la compensación hasta que empataron la América entonces si por si la América es peligroso juegue bien o juegue mal todavía le ayudas con el arbitraje luego se quejan que los llorones somos nosotros y los beneficiados somos nosotros los del Monterrey con el arbitraje no hombre yo siento que la América lo quieren de campeón oye yo si veo hay un hambre vamos a hacer una lo que tanto nos gusta Johan una teoría conspirativa imagínate las torres gemelas las tiraron la América anda muy ardido desde aquel 2019 y luego después en 2021 el año pasado perdieron la confe entonces que es lo que quiere la América un temporadón donde quiere cerrar en el Azteca a quien quiere derribar a las Chivas a Cruz Azul ya le gané dos finales a los Pumas no van a llegar al Santos no luce échame al Monterrey échame al Monterrey quiero la revancha en mi casa quiero ganarle los quiero exhibir y como le quieres ganar oye se podrá que que ganarle al Monterrey un 3 a 0 así como a los a los gatos así de manera contundente como no oye pero el bar nomás échamelo para casi claro y todo el bar o sea se puede ¿no? siendo conspiranoico se puede hablando de conspiración mira yo me voy por mira yo lo que voy es si hay una si hay una final América-Monterrey América la va a pedir ¿la va a qué? la va a pedir ¿qué pasó cuando la final que pues la la final que Santos le gana a Monterrey se dice mucho que Santos o sea se dice por ahí no nos consta ¿verdad? pero oye que esa Santos la pidió Santos dijo ya güey ya 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 estuvo recuerda tú que esa tarde donde jugó el Monterrey la Liga MX subió el marcador final al portal web y puso felicidades Santos puso Santos 2 Monterrey 0 y todo o sea ¿qué onda? ¿cómo que felicidades campeón y si todavía no empieza el partido y el partido terminó 2 a 0 2 a 1 2 a 1 entonces dices ¿qué onda? ¿qué onda? no es que así que le damos los marcadores a favor y en contra pero ¿por qué lo subiste? ¿por qué precisamente ese que terminó tal y cual? o sea si hubieras puesto un 5 a 0 dices bueno sí pero sí se dice mucho eso de que esa final claro claro entonces como dijo aquel como que no nos queda retar al destino ¿no Johan? no mira no nos conviene una final contra América por la cuestión de que yo siento que te la van a te la van a cargar aquí digo que si Rayados la ganara guau cállate imagínate imagínate que ya fuera la tercer final ganada la América no hombre cállate los corremos del país a estos canillos eh también también sabes cuál es el otro que siento que por ahí de repente Pachuca mira yo creo que Pachuca en caso de que le toque la América en semifinal es el que lo puede eliminar es que mira Pachuca oye yo creo que sea Pachuca Santos la final hay un detalle que si está para mencionar y acá hablando en modo conspiranoico como andamos ¿no? se la deben al grupo Pachuca también esa es otra oye vamos 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 a ser claros vamos a ser sin centros el año pasado fue una una burla futbolística lo que vimos de antes o fue un año entero tirado a la basura futbolísticamente hablando lo que pasa que terminas yendo a jugar un torneo de exhibición que no deberías de darle ni siquiera la oportunidad al al el equipo del MLS de jugarlo o sea no deberías o sea deberías hacerte digno en lugar de de ir a ser ridículos por dinero porque es lo que están haciendo de eso o sea esta semana o sea el Atlas venía de de jugar un o sea estás jugándote puesto de liguilla y bueno igual llegaron matemáticamente eliminados pero el jueves todavía no lo estaban y y se van justamente o sea a nada de liguilla y van y juegan un partido de Estados Unidos están imbéciles o que o sea liga o sea porque porque pones un partido o sea mételo al finalizar el torneo si quieres o sea ya no te voy a decir que no juegues tus tus tonterías ¿no? mételas cuando acabe el torneo no creo que ahorita ya va a empezar la Leeds Cup también y ya América y Guadalajara ya no o sea yo ojalá en serio el día que que rayados lo lleven a jugar una de esas no voy a ver esos juegos ni me digas que transmisiones de no sé qué no güey no no estoy si es una conca champions por supuesto pero Leeds Cup y esas tonterías no lo va a perder mi tiempo exacto y una vez habéis visto que digan no que oh el fútbol final de la Leeds Cup pues si quieres se lo viente el pandi a mí ¿quién anda? ¿quién anda? ¿quién anda? entonces a mí me parece un idiotez que o sea o sea se juega Atlas el sábado un posible boleto digo todavía para el jueves para esa fecha todavía había lugar el viernes Puebla se los quitó así llámate básicamente pero para ese día tenían que ir a salir a ganar los dos juegos que les quedaban o sea y van y juegan un juego a Estados Unidos a desgastarte y a volver a jugar el sábado aquí o sea dos días después o sea tenemos que ganarle este Atlas encima tenían ese desgaste de un viaje de Nueva York que bueno estas alturas que desgaste o sea cuánto qué tanto de desgaste puedes traer pero pero es una tontería en serio o sea oye hoy me sentí hoy me sentí representado por el Monterrey hasta me nació el brote mexicano con ese uniforme a mí me gustó me gustó mucho la tonalidad yo sí me lo voy a comprar ya viéndolo en acción sí me gustó fíjate fíjate que el digo por eso me puso yo una verde también pero fíjate que el se ve mejor en serio con la tonalidad verde que con la tonalidad azul original sí porque pero oye yo lo quiero me gustó oye pero lo que no me gusta de eso es que siempre es publicidad engañosa Johan ¿por qué? no somos como los suecos porque por ejemplo los suecos este promocionan no sé algún artículo ropa chamarra o algo pues los vatos están iguales ¿no? y acá tú ves a estos vatos que son deportistas y todo delgados y uno acá con su panza chelera taquera tamalera entonces es publicidad engañoso es publicidad engañoso estamos de acuerdo necesitamos jugadores que nos represente por eso era importante que estuviéramos al Cacharevalo en su tiempo porque nos mandamos al río porque quisiera su panza chelera y lo chido es que los de frente tienen alguien que los represente en ese sentido tienen al becerro de oro con sus tamaños pechepotes entonces bueno ya le han llegado a los 120 kilos entonces sí se va a ver como este vato este pero hablando del partido hablando del partido Johan que te pareció a ti el segundo tiempo donde ya Monterrey pisa un poquito el fondo aquí yo digo es que aquí va a depender bien de como quieras ver las cosas o los resultados yo subí en Monterrey que todo el tiempo estuvo tranquilo o sea no o sea Atlas si bien estaba atrás haciendo como que su puntito no tenía Atlas una manera de poderte ganar digo si te sacó sustos con Andrada o sea y Andrada si terminó siendo uno de los mejores de los mejores jugadores del partido además de de esas o sea de que Atlas hoy no metió gol porque hoy hoy no tenía hoy no vino con suerte oye que es la del final no jugó Julio Furch pregunto no lo vi o sea se jugó se alineó tampoco vi a Maxi Mesa no no bueno pero yo no lo he visto toda la temporada eso es lo malo oye lo que decía antes de que tú entraras como es posible que Gallardo ganando menos tenga mejor rendimiento que Maxi pues es fútbol mexicano o sea y quieras o no los jugadores están más equiparados independientemente de cuánto pagues o sea es como si dijeras ahorita oye Dani Alves Dani Alves ahorita ya no Dani Alves al venir aquí al venir a Pumas se bajó del mundial si si totalmente no pues ya que al mundial a esa edad ya no se puede pero estaban que si se lo llevaban que si no que si esto créeme que que hubiera aceptado firmar en un en algún equipo europeo de medio pelo mínimo lo llevan a de esos que que llevan homenajear casi casi como para comer Mochoa dale no 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 es que no me explico como mira está bueno está bueno llevas a Ochoa está bien pero a Acevedo lo están bajando porque Acevedo o sea porque Acevedo haría opacaría Ochoa por eso no lo llevan totalmente pero bueno volviendo a los rayados lo que yo si vi oigan porque Ponchito no fue titular pues yo creo que fue porque andaba como se llama ¿crees en serio que que Pizarro te dé un mejor rendimiento a tu Poncho? no pero a lo mejor era para que le dieran descanso a lo mejor los están desificando no sabemos es la única excusa que yo le doy bueno es que mira lamentablemente bueno no sé si sea lamentable pero bueno pudiera caber la palabra este nosotros hacemos el video vivo acabando el partido o bueno al menos yo en esta ocasión no pude ver la conferencia de prensa porque a veces las dudas las aclara la conferencia de prensa le preguntan ¿no? ¿y por qué? yo la verdad no la vi y ese fue mi error porque debía haberla visto antes de empezar el video en vivo pero a lo mejor ahí está la respuesta y te puedo decir que con seguridad es que fue porque hay que justificarlo nada más porque políticamente sabemos que no tiene nada que hacer oye me comentan en la producción que hay declaración de Vegas vamos analizamos ojalá que ese gol le levante el ánimo si porque si andaba hay capa caída ahí va una dedicatoria especial en la semana nació mi hijo así que estoy muy contento se le dedico a él y a mi esposa a mi familia hemos trabajado mucho como equipo personalmente así que estoy muy feliz por primeramente el resultado ellos son un equipo sumamente complicado tienen muchísimas virtudes por algo son el bicampeón del fútbol mexicano creo que trabaja muy bien nos complicaron en el primer tiempo creo que supimos resistir Esteban estuvo brillante y cuando nos tocaron nuestras opciones creo que las aprovechamos así que estamos muy contentos por eso si viene el parón de la fecha FIFA que los seleccionables vaya bien a todos en sus selecciones nosotros seguir trabajando y que la última fecha la afrontemos de la mejor forma para prepararnos bien a la liguilla si se siente creo que fin de semana fin de semana se siente entonces muy agradecido por ello y nada estos triunfos así la verdad es que se los dedicamos porque se los mereces una dedicatoria especial en la semana nació mi hija chiflas el chifló este Vegas felicidades felicidades por el nacimiento de su hijo ajá entonces traigo traito fruta bajo el brazo retorte ese hijo ya ahora vamos a tener a Vegas el defensa goleador defensa goleador y va a ser el nuevo Nico ya valen ya valen los goles de defensa anoche empezaron a valer porque antes no valían este temporadón del Monterrey Johan temporadón con muchos lesionados equipo parchado lesionados suspendidos oye verterami Rodrigo que bien callaron con la afición y con todo a mí esos jugadores me caen muy bien me caen muy bien deja tu voz me caen bien si tienen como dice este Harris García tienen los suelitos tanto búfalo como verterame este que más te iba a decir este pues andrada ahí quieres que no pues otro cerito no colgando otro cerito que bueno bueno este este se colgó de milagrazo o sea está bien pero lo colgó no a final de cuentas pues se está cumpliendo y esos milagrazos se ocupan en las liguillas yo creo que digo ojalá que haga algo muy bueno que que sea una gran liguilla para él que nos dé el título y a venderlo así es bienvenido muy bien o sea que sea una baraja de cambio importante y el próximo torneo yo se lo doy a a nuestro portero suplente a a este chaval ya se me fue el nombre de Mochis yo sí le doy en torneo al Mochis pero para hacer eso tienes que vender a Andrada y Andrada sería una muy buena moneda de cambio de hecho yo ahorita veo muy buenas monedas de cambio en él y andamos candidateando bajas yo sé tú eres el torneo pues para mí Andrada o sea pero porque por la cuestión de que si no lo haces ahorita cuándo cuándo te va a despegar el Mochis o si no quieres que despegue nunca pues bueno vende el Mochis y que Mochis haga una buena carrera en algún otro sí así es compil pero bueno ahorita no es ni siquiera tiempo para hablar de eso es que cómo se notó rayados o sea cuando cuando vinieron los cambios y le dijeron oye hay que buscar el golecito ya balón parado y y unos cabezas los dos es lo que les comentaba la gente antes de que tú entraras por fin aprovechando la táctica fija o sea por lo menos el primero que era el tiro de esquina muy bien ahí este vegas este hacía falta cantar un gol así hombre sí 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 lo único nada más es digo ahorita que digo que Berterama y Rodrigo Aguirre sigan así ojalá que la última jornada la pudieran jugar yo no sé yo no sé si Dubán Vergara ya está Dubán no va a regresar no Dubán es muy poco probable que regrese palabras de Bucetich y lo más probable es que sí regrese Funes Mori contra el Pachuca y a la Liguilla es que es que digo para que les meta otra chilena a los de América es que dime tú que preferirías así en buen rollo ganarle una final a los gatos o una final a América una más pues es que mira honestamente honestamente ganarle una final a la América ya no me sabría nada porque ya a Monterrey ya le ganó una una de liga y ganarle una final de liga tigres no me sabría nada porque ya le ganó una con Kakáf entonces si tú me preguntas si te puedo que me le pregunto a quién te gustaría ganarle una final a Chivas esa sí me gustaría ganarla yo sé que Chivas han empinado yo sé que Chivas es canijo que regrese pero luciría más ganarle una final a Chivas que a tigres y contra América no lo comparo porque pues ya se la ganamos entonces sería a mí me gustaría poner en riesgo esa paternidad que tiene la pandilla con el América me gustaría que le hicieran una ayuda tipo Atlas que lo llevan a la final y ahí sí ya que lo dejen solito y vámonos nos oye hoy no jugó tampoco Estefan no que trae está lesionado pues creo que sí entonces otro otra baja importante y ahí está la pandilla gane 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 porque el plantel tiene o sea sí o sea si hay una que le damos ganas y a lo mejor son pocos los recuerdos pero es que en la cantera todos los chavos que entran chavo que entra chavo que cumple entonces raya dos de una u otra forma pues sí está sirviendo sí correcto vamos a darle paso a los comentarios de la junta con mucha gente comentando nos han bombardeado otra vez qué feo pobre de Nico le rompen el equipo pero sí pero se ve darle comentarios a la gente comentarios de la gente saludos de Chihuahua dice Omar Moreno lo positivo del partido es que no jugará Pizarra la última jornada no juega a nada y sin ideas dice Ángel Joan primer tiempo aburrido los dos tiempos los segundos son del Monterrey dice César Ayala no veo a nadie que le gane de aquí a la liguilla si acaso en la América y en la final ya sabemos que contra ellos qué va a pasar dime dime qué va a pasar Ángel Joan nuevamente dice Montrae es la mejor defensa con sólo 13 goles en contra compadre súmale eso es correcto lo comentábamos ahorita desde Yona Andrada para mí es el más regular portero más desde Yona Andrada para mí es el más regular más portero campeonable César yo no coincido pues ya vimos a Baruero igual y nos quedó mal contra Cruz Azul pero la que más brilla fue el que lució yo la verdad yo no le tengo confianza a Andrada la verdad a pesar del partido de hoy yo no le tengo confianza siento que es el punto de la pandilla para mí en la liguilla para mí es el portero obviamente hay que controlar las bajas de Pizarro hay que o sea bajas de juego de Pizarro que por ahí a lo mejor Pochito ya no anda haciendo goles que por ahí Vegas pues acaba de alivianar pero Andrada para mí es un punto débil de la pandilla Jesús Gallardo más goles que el Patashuangas las cosas como son dice Ángel Joan y sin Estefan ganamos es correcto yo lo acabo de comentar Gallardo tiene cuatro goles dice Omar Moreno hay que ver una cosa que rayados con poncho es una cosa y sin él el equipo es un equipo chato lo único que se equivoca a Bus es en dejar a Pizarro y sacar a Berterame o qué opinas tú no yo siento que no porque al final de cuentas ya a estas alturas del torneo todos los cambios o todos los arranques delineaciones todos los cambios iniciales o durante el partido pues ya van a tener que ver con losificación van a tener que ver con descansos van a tener que ver con tarjetas y pues ya no hay nada más que hacer ya solamente dejar que se llegue la guía así es saludos a Poco Martínez que siempre nos ve puntualmente aquí está con nosotros ya nadie baja en la América rayados son primero y segundo es correcto eso mira mi compadrito de del show del tridente hace mucho que no lo vio mi compadre Alejandro Velasco López dice saludos compadritos estos rayados en números anda excelente pero a mí en lo personal no me convence es brillante por lapsos pero muy tibio por largos periodos de los partidos ánimo y bendiciones morricianas oye Morris pero no será porque el equipo no está completo porque el equipo no repite once que eso es lo que le está faltando y que por eso no te convenza pregunto yo dice ¿cómo creen que apretando el acelerador en los últimos minutos basta empiezan los juegos muy displicentes y se regalan altos minutos en un partido en la guilla te va a costar caro es precisamente lo que yo comenté que no me gusta que Monterrey regale los primeros tiempos pero en la guilla eso no va a pasar sí pero es que exactamente porque siento que tantea al rival porque conoce el potencial conoce sus armas y por eso le regala o permite o cede el balón pero en la guilla va a ser a otra intensidad seguramente estás calificado ahorita ya en este momento digo quieraslo o no ahorita yo creo que es más importante que el resultado de llegar sin lesionados y llegar con todo lo que puedas a la guilla con expulsados también eso es lo que lo que yo yo ahí creo que que yo esa es la parte que yo entendí del juego de hoy muchos dicen es que le metieron ganas hasta el final oye pues ya se ganó y se ganó 2 a 0 y y y nuevamente lo menciono o sea ya ahorita en estos momentos o sea si pidas jugadores es precisamente porque que o sea por eso se le verá que no se te lleguen a tronar como se te tronó Funes Mori como se te tronó Joao exacto así es más comentarios dice Chuyito Infante Monterrey tiene un super equipo pero le tiene puesto el freno de mano a Víctor Manuel Bucetich porque no entiendo en qué momento perdimos a este señor como entrenador antes no era tan defensivo jugando así no tenemos muchas posibilidades ojalá despierta tiempo dice Jesús Infante pues pues yo recuerdo mucho al Bucetich de del 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 campeonato de Ponca y todo esto así jugaba me hizo muy rudo el comentario porque tú te acuerdas que incluso incluso él hacía déjame terminar esto él jugaba un partido con Nery Cardoso de titular y otro de banca uno de titular y otro de banca y siempre o sea estas cosas Bucetich las tiene bien acostumbradas cuando tiene un plantel que tiene donde tiene opciones porque si no tiene opciones con Querétaro y con Chivas y los chicos nos aprende la parte donde dice exactamente nos aprende la parte del comentario donde menciona perdimos a este señor como que lo perdimos si tenemos en segundo lugar compadrito no era tan defensivo a ver no era tan defensivo oye recuerdas tú aquella semifinal el semifinal fue contra Pumas aquí en el TEC que nos lo llevamos 0-0-0-0-0-0-0-0-0 y luego ya minuto 80 85 pum dos punzadas dos pinceladas del chupete y pum 2-0 vámonos despechamos a a mí no sabes cómo me dio gusto esa vez pagarle con la misma moneda a Pumas tirado atrás replegado o sea pregúntale a Daniel Guzmán cómo le ganábamos los clásicos y a todas esas camadas donde Monterrey con Bucetich le ganó los clásicos al Tuca también no recuerdo si es al Tuca pero el chiste es que pues defensivo siempre ha sido y ahora ok no te gusta defensivo ya lo perdimos ya checaste la tabla de goleo ya checaste la diferencia de goles no entiendo tu comentario la verdad bien hecho dice Alejandro Velasco Almaro Muñoz gracias a Dios saludos mi comentario hoy se ganó a Lobuse analizando la final liquido el partido al final liquido el partido es correcto saludos para Joner Vásquez para mí se planteó a jugar a no a no matarte y a a liquidar al final para mí si se jugó dice César Ayala nunca viste bien a Maxi pero es un jugadorazo en dónde en dónde quiero que me digas en dónde porque esta temporada lleva un triste gol dos tres asistencias y párale de contar ya está bien devaluado su carta ya vale llegó un 16 ahora están 8 8 y medio casi 9 dice Joner Vásquez pregunta ¿no cree que Copizarre con Crane se juega con dos menos? tanto así que se juega con dos menos no si tu comentario va enfocado a que no rinden o que no está al tono los demás si te la compro pero así que dos menos no uno menos para mí la definición perfecta de uno menos era Hugo González ese sí era uno menos ese es mi parámetro de uno menos para mí vas a meter con San Hugo no yo sé que tú oye ¿qué? Hugo se le fue el mundial ¿eh? se le fue la carrera ya compadre gracias gracias oye se le fue el mundial Hugo González ¿eh? y la carrera también ya su carrera ya este vato va para oye es banca del Necaxa ya va para la expansión ¿eh? ya va para Vegas el defensa híjole Vegas el defensa goleador dice Kiki Hems saludos compi va a hacer el moco Sánchez sí dice Joder Vásquez lejos de colgarle llamo a la suerte de campeón buena buena esa a mí no me convence Edson en el cambio creo que era sacar al búfalo y no a verte ¿qué traigo mi Edson de oro? para mí juega bien o sea no es un crack no es un superdotado pero para mí no lo hace mal ¿será que yo tengo mucha esa paternidad con los con los canteranos me gusta apoyarlos dice Juan Manuel Estrada buenas noches Johan y Pandi partido malo de rayados el Atlas se cansó de echarse para atrás y caen los goles deben de ponerse las pilas ahora en la lidilla bueno ¿qué más hará por acá? hay otro comentario que no leí quiero verlo quiero verlo aquí está mi compadre Jair Rahuel saludos o es Rangel quiero suponer que es Rangel es el puro bastón ¿te acuerdas del Jair puro bastón? me agarré te agarré curva Johan vámonos Johan hay muchas cosas que hablar pero se va a hacer muy largo este podcast digo este video en vivo sería un podcast mejor dicho mira porque quisiera hablar de la selección pero si hablamos de la selección se va a hacer de otra hora ah bueno entonces comentarios finales Johan igual nos aventamos un fútbol fino para fecha FIFA y ahí y ahí hablamos de la selección ¿cómo es el lunes? ok comentarios finales pues bueno ahí va nos vemos nos vemos bueno comentarles por lo pronto hoy Rangel creo yo que lo importante y lo ponderable en este momento es es que ya tienes la calificación dentro de los números 4 y que sabes que no depende de ti ser primer lugar porque la América pues ya ha hecho cosas muy entonces creo bien yo sé que hasta el final se define todo en este partido y es algo que trabaja Monterrey al contrario yo me preocupo más en que no hayan bajas en el equipo en que no salgan más lesionados que no salgan esas situaciones entonces yo muy contento muy contento con el resultado igual contra Pachuca también o sea si en algún momento tienes que cuidar a alguien cuídalo cuídalo porque en la liguilla lo vas a necesitar y porque ya no depende de ti ser primer lugar ya aquí ya depende de que tú le ganes al Pachuca y que América 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 pasa entonces cuidar no hay que llegar con lesionados en la liguilla hay que estar preparados porque si vienen parones de tiempo jugadores algunos van a caer entrenando otros en sus selecciones ojalá que vengan motivados ojalá que no se nos lesione nadie porque pues van a ir o sea se van a partir la el lomo contra contra Perú y contra Perú eso tenlo por seguro también entonces ojalá que no hayan lesionados y que todo venga bien rayados va va muy bien se ha jugado muchas veces bueno no hemos tenido plantel completo en todo el torneo todos jugadores que con lesiones crónicas en un torneo que van que yo he ido a hacer refuerzos nuevos porque no los conocemos conocemos muy poco de Dubán o sea lo que tuvo la oportunidad y Joao jugó un partido y se nos lesionó de una manera increíble entonces pues eso es lo importante ahorita afortunadamente pues ya no dependemos de de Jansen que vaya Jansen anda en plan goleador increíble pero yo yo sabía que Jansen digo hay muchos jugadores que muchas veces les cae muy bien salir del Monterrey y y ahí es donde no yo exagero cuando digo que que juego como como Andrada que a mi guti tiene muy buen dinero de entrada es un jugador que que cualquiera lo quiere y y bueno pero yo creo que de ese tema ni siquiera voy a hablar porque en este evento lo que tiene que es Andrada es el campeón es una muy buena nos ganamos lo importante pues a descansar un ratito que se viene Pachuca de esta semana a la otra excelente ahí voy yo deja ver que me sale estimados estimados y finos amigos chequen este video donde no sé si lo vamos a poner estimados y finos amigos que buena temporada de la pandilla del Monterrey 10 partidos ganados 30 puntos se los dije en algún video alguna vez se los dije en algún video que el Monterrey tenía la calidad y el plantel para derrotar a 10 rivales independientemente si se jugara de local o de visitar bien por Víctor Manuel Bucetich por armar un gran plantel bien por la directiva porque lo que hemos visto con la pandilla ha hecho milagros cuántos lesionados no ha tenido el Monterrey cuántos lesionados incluso no contó hoy y el Monterrey ganó obviamente es un rival débil ya está eliminado pero ganó eso es lo más importante importante también que Vegas sobre tome la confianza con ese gol ya lo vimos en la entrevista que pasamos ahorita en vivo donde anuncia que ya es papá entonces eso le va a dar una buena energía positiva o mucho ánimo en lo personal para Vegas me preocupa un poco lo de o de Pizarro que ya me lo bajaron del avión de Qatar y cuánto le va a pegar esto a a Pizarro sobre todo que no anda a buen nivel con la pandilla me preocupa el mismo caso la misma situación con Poncho que ni siquiera fue tomado en cuenta es una de las cosas que yo no puedo creer hasta la fecha porque Poncho González no fue considerado en este proceso de Qatar en fin el Búfalo y Berterame buena temporada ambos se perdieron algunos partidos unos por lesión otros porque debutaron tarde pero han cumplido muy bien su papel con la pandilla entonces el Monterrey lo que no me gustó mucho del partido obviamente es el primer tiempo donde otra vez se de la iniciativa al Atlas el Atlas tuvo dos jugadas donde le pudo clavar dos goles en dos manos a manos y Andrada resolvió bien segundo tiempo táctica fija tanto que le pedía yo a la pandilla un gol en táctica fija por fin se dio por conducto de Vegas y otro buen remate de Gallardo que anda en plan grande Gallardo que está asegurando y reconfirmando porque está en Qatar y porque es titular con la pandilla excelente el momento que vive este jugador mexicano qué podemos esperar en la liguilla del Monterrey no sabemos qué le depara a la pandilla sin embargo espero que todos y cada uno de ustedes hayan disfrutado del camino temporadón rico y sabroso a pesar de tanto lesionado a pesar de tanto imponderable que se le ha presentado Víctor Manuel Bocetich pero miren ahí está la pandilla mero arriba y nadie me lo baja segundo lugar y vamos a ver qué pasa en la última jornada si puede desplazar o no a la América independientemente de eso ya la temporada es muy buena 34 puntos lo que queremos ver siempre del Monterrey un plantel basto un plantel con personalidad de localidad y de visitantes falta la cereza al pastel porque el pastel está muy rico como dijo aquel comentarista pero falta la cereza y vamos a ver si se logra por lo pronto disfruten se viene un receso importante porque va a recuperar a Funes Mori que es una pieza muy importante en el ataque y sobre todo para la liguilla entonces por ahí el Monterrey puede ser un rival más peligroso nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el valor para fútbol fino el Pandi Moncada ¿Listo Johan? Buenas noches gente con la buena gracias buenas noches nos vemos dentro de 15 días o si no pues el lunes a ver si nos metemos con los de palo y para adentro o a ver que hacemos ahí el otro fin de semana si no nos dedicamos a descansar ya nos toca una transmisióncita después del partido México-Colombia México-Colombia ajá estaría interesante a ver que onda ahí vemos ahí hablamos ya está vale gracias buenas noches buen fin de semana buenas noches vámonos